¡Hola, retrocueros! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo unboxing jurásico que hoy va a ser un poquito especial y es porque hoy hemos recibido grandes noticias en cuanto a la nueva línea de juguetes de Jurassic Park y Jurassic World para este 2019 por parte de Mattel. Aunque ya ha habido varias oleadas de bichos que han ido llegando a lo largo del año pasado y lo que llevamos de este, muchas de ellas no las conseguimos ver por España o hay que pedirlas por internet y aunque han llegado muchas y yo no he comentado por aquí nada porque me he dedicado única y exclusivamente a hacer los unboxings, creo que esta vez esto que han presentado merece un poquito de atención. Madre mía, llevamos desde el año 93 esperando un juguete como este. ¡Y aquí lo tenéis! Por fin ha llegado el Brachiosaurus de la primera película. El cuello largo, como quieras llamarlo, Brontosaurio ha llegado por fin a nuestras estanterías. Va a llegar a lo largo de este 2019. Todavía no queda claro cuándo va a llegar a España y como veis está a escala. Es colosal. Para que os hagáis una idea de lo grande que es, al lado han puesto el Jeep de Jurassic Park y lo tengo aquí. Además es exactamente el mismo con este trampolino, esta catapulta para tirar la red. Y para que veáis lo grande que es el coche, que bueno, ya es. En comparación al dinosaurio, el dinosaurio es brutal. Este es un dinosaurio al que todos los que somos fans de la franquicia le tenemos un cariño especial, que bueno, por fin, por fin vamos a poder tener bien escalado, en plan juguete y no sólo como figura de colección, que como figura de colección se había. Ya que Kenner, pues bueno, durante aquella época salieron varios juguetes, peluches también, pero nada realmente como lo que todos queríamos. O como vimos, por ejemplo, con los T-Rex, que bueno, pues tenían esa textura de goma, triceratops, estegosaurios, etcétera. Pero nunca, nunca llegó el Brachiosaurus. Y ahora, por fin, Mattel nos lo trae. En esta imagen vemos algunas cosas claras. Por ejemplo, que el cuello, pues no se puede, se puede mover a un lado y al otro, arriba y abajo, pero no tiene mucha flexibilidad. O sea, es toda una pieza de plástico. Sí que se ve que la parte de arriba, la cabeza, son dos partes. No sé si solamente será móvil la mandíbula inferior o toda la cabeza, pero bueno, al menos la boca parece que la va a poder abrir y cerrar. Y luego vemos, bueno, la cola obviamente no se ve, se ven las patas perfectamente. Y en las patas nos encontramos ante lo típico que hemos estado viendo en herbívoros de estos juguetes de Mattel, que son patas que pueden pues moverse adelante y atrás y luego tienen también articulación en el hombro y en la cadera para moverse pues de forma horizontal. ¿Tendrá sonido? ¿No tendrá sonido? Hombre, yo quiero creer que sí. Se ve en la imagen un poquito de chepa detrás del cuello y bueno, podría ser, podría ser que tuviese sonido, podría ser incluso que abra y cierre la boca, tenga un mecanismo. No lo sé. Aunque se han presentado muchas cosas en esta feria del juguete en Nueva York, me quedo con otros dos bichos que son los que os voy a enseñar. Luego hay muchos ya al que esté interesado que busque por Google, que hay un montón. Y bueno, uno de ellos es este. Por fin tenemos un Indominus Rex hecho por Mattel, porque claro, los que lo teníamos hasta ahora eran las versiones de Hasbro. A algunos le gustan más, a otros le gustan menos. Aquí mismo en el canal expliqué cómo la más grande de todas es equilibrarla y lo dejamos más o menos chulo, pero tampoco está escalado con el resto de figuras que está sacando Mattel. Y esta es una pasada. Para empezar, tiene varios movimientos, puede morder, puede mover los brazos, tiene articuladas las patas, tiene articulada la cola y además tiene unos leds aquí en el cuello que, bueno, no se aprecian muy bien en los vídeos que hay por YouTube, pero están. Y bueno, pues parece ser que encienden un poco en ese tono rojo. Recordemos que era un animal que podía cambiar de color y camuflarse y tal, eso que se inventaron, porque es un dinosaurio inventado. Y bueno, pues al igual que Hasbro, pues nada, le han metido unos leds y así cambia de color. Pero tiene una cosa muy chula y es que este bicho, la boca y el cuello están huecos y la abre muchísimo, pudiendo llegar a tragarse incluso las figuras humanas. Las almacenan en el cuello, pero bueno, se las puede tragar y cierra completamente la boca. Lo cual esto le da un nuevo cariz al tema. Para que veáis lo grande que es, aquí podemos ver también el tamaño comparado con el Baryonyx. Si, estáis viendo que el Baryonyx tiene un color diferente, bueno pues que también va a salir nuevo. Aquí también sale comparado con el Protoceratops, que como podéis comprobar, parece diminuto el Protoceratops y recordemos que el Protoceratops es un bicho más o menos grande, más o menos así de grande. Y bueno, pues también tiene un color así como marrón, caca, barro, que es distinto, es diferente, no hay ningún Protoceratops así. Creo que este color me gusta todavía más que el original. Y aquí le vemos con el Triceratops, el nuevo Triceratops, que es básicamente igual que el anterior, pero le han cambiado los colores, pero tiene una explicación de estos colores, muy nostálgica para los que nos gustan estos juguetes desde la época de Kenner, y es que, bueno, iban a crear con la salida de la película El Mundo Perdido, la segunda película, este Triceratops muy similar en color y pose, que veis aquí, precisamente, en esta imagen, y nunca salió, nunca se puso a la venta. Así que ha sido bastante guay que Mattel se haya tirado el pisto y esa combinación de colores de ese juguete que al final nunca vio la luz, nos lo vayan a traer. Así que, bueno, ojalá salga con la tienda de campaña, y si no, pues se la hacemos para hacer la broma. Y por último lo veis por aquí con un Metriacantosaurus, que como podéis comprobar, es rojo. Le han cambiado de color, no parece ni el mismo bicho, y este Metriacantosaurus, bueno, realmente este no, el original, el que salió en la primera oleada, es el que vamos a ver ahora en nada en un unboxing. Pero me estaba guardando la sorpresa para el final, antes del unboxing, y es que a Mattel, ya sabéis, los americanos les encantan, los juguetes inmensos, cuanto más grandes mejor, y Mattel nos dio el T-Rex colosal, que es, pues colosal, que no me cabe, no me cabe en el plano. Pues resulta que la sorpresa del año es esta, un velociraptor colosal. Es inmenso, imagino que tendrá partes de goma como tiene el T-Rex colosal, y es una pasada. En este caso es Blue, han hecho a Blue en plan inmensa, y molaría mucho que la saquen con sonidos. Recordemos que el T-Rex también salió con sonidos en la versión Battle Damage, que bueno, solo salió en algunos mercados, no en todas partes, pero bueno, ojalá, ojalá salga con los sonidos famosos de Raptor. Pero vamos, esto es espectacular, es que no sé tío, es que no vamos a tener que mudar, porque es que como sigan haciéndolos más y más y más grandes, pues bueno, entre este y el Brachiosaurus, madre mía. Y ahora sí, ahora ya visto un poco lo nuevo que es la hostia, vamos directamente a echar un vistazo a aquel Metriacantosaurus, pero de la primera oleada. Pues aquí tenemos un nuevo Dinosonidos Metriacantosaurus, digo nuevo porque es nuevo en la colección, porque este dinosaurio es uno de los Dinosonidos de la primera oleada, así que bueno, ya es antiguo, de los que salieron a mediados, principios mediados del año pasado. Estos Dinosonidos, ya sabéis, son los que tienen movimiento y sonido. Por detrás vemos que de los de esta primera oleada de Dinosonidos, todavía me falta este, que es el Alosaurus, y a ver si doy con él en alguna parte, porque cada vez está más complicado de encontrar. Pues vamos a abrirlo. A ver, con estas gomas, y no tiene, tiene otra aquí, no tiene mucho más, pues la cola viene desmontada, o este tiene un tamaño ya bastante hermoso. Aquí la cola viene ahí metida. A ver, hay que desmontar esto un poco más. Vaya tela, tú. Vale, montarlo facilísimo, solo tiene una posición y ya está. Bien, pues sí, es bastante grande, tiene ahí algo de chepa. Las patas tienen estas garras que me acudan un poco a las patas de los Tyrannosaurus que sacó Hasbro. Son un poco raras, pero bueno, cumplen bastante grandes. Bien, pues como veis, el tamaño es grandecito. Tendrá, yo que sé, unos 20 centímetros de largo más o menos, y mola bastante. Ya sabéis que todos están escalados exactamente igual, así que este sería el tamaño real que tendría en comparación al T-Rex o a cualquier otro de los que hemos ido enseñando por aquí. Dos colores, esta especie de color, pues mostaza, arena, y luego este tono verde que le queda pues bastante bien con todas estas marcas que están súper bien hechas, pero llega hasta aquí. Me habría gustado que continuara un poco la cola, pero bueno, también se podría arreglar con algo de pintura del mismo tono. Pero bueno, en este caso yo no soy muy amigo de modificar tanto estos bichos y menos solo teniendo uno. Bueno, aquí falta un poco. Yo no sé si falta aquí pintura directamente o es que es así, aprovechando para hacer más marcas y más tal, aunque parece como si faltara. Depende también mucho del bicho porque bueno, a lo mejor tú te compras uno y no tiene esto. O sea, y luego las marcas estas varían. En fin, aquí luego tenemos esto que es el interruptor para mover la mandíbula, que siempre está abierta. Lo único que hace es subir y bajar. Y bueno, tiene cuatro o cinco sonidos. Tiene zonas con goma. Bueno, las patas delanteras que son, bueno, un plástico un poco blando, pero no es goma. La cabeza, este trozo de la cabeza y la mandíbula, pues sí que es un poco gomoso. Mira, aquí se puede ver bien que es un poco blando. Y de hecho esto, por culpa de esto, no cierra del todo bien. Esto queda ahí un poco. Habría que dejarlo un poco más ahí. Pero bueno, esto es, claro, esto es la goma y depende también dónde haya estado expuesto. Si le ha estado dando el sol, si hay fuentes de calor, a lo mejor lo deforman un poco. Y bueno, pues nada. Los dientes están todos bien pintaditos, uno a uno. No se han metido pintura dentro de la boca, aunque aquí se ha pasado un poco, pero bueno, esto lo puedo arreglar. Es fácil de arreglar. Y bueno, como veis, la boca está por dentro perfectamente hecha, teniendo en cuenta el mecanismo, la lengua y tal. Y bueno, pues bien, podemos dejar la boca completamente cerrada así. Si metemos por aquí algún trocito de plástico o un trocito de papel, así que si eres de los que te gustan tenerlos en una estantería colocados con las bocas cerradas, como por ejemplo me pasa a mí, pues es una buena idea. ¿Veis qué pedazo de cabeza tiene? La mandíbula es inmensa. O sea, esto no tenía nada que desmerecer a un tiranosaurio. Este también podía plantar cara igual, aunque sea más pequeño. Articulaciones. Todos estos son iguales. Adelante y ateras, las patas traseras se pueden abrir de las caderas. Y luego las patas delanteras tienen algo más de juego que por ejemplo la del tiranosaurio. La podemos echar para adelante y para atrás y también las podemos levantar hacia los lados. Así que esto puede ser hasta cómico para hacer según qué fotos. Por debajo tenemos el altavoz, como siempre con esta rejilla imitando escamas, que queda bastante bien, la verdad que queda bastante guay. Aunque son inmensamente grandes, yo creo que tampoco hace falta que huya tantas y tan grandes, pero bueno. Y tenemos aquí la tapa de las pilas, como siempre. Ahí está el código para la aplicación de móvil, lo voy a dejar ahí por si alguien lo quiere usar. Y bueno, pues nada, en la otra pata, como siempre, grabado el logotipo de Jurassic Park. Y como siempre, pues no están las garras pintadas del color. Así que nada, tocará dar con este color y volver a pintar las garras de las manos. Siempre estamos igual, es una asignatura pendiente con Matei. Todo el cuerpo es plástico duro, excepto la cola, que la cola también es de plástico, pero es un poco más blanda de lo habitual. Queda bien fija, ya no se puede sacar una vez las colocado. Y bueno, no está mal, pero bueno, me habría gustado que hubiera sido un poco más moldeable. No tanto como la de los velociraptores, pero bueno. Y bien, tenemos aquí, pues eso, un Metriacantosaurus con, en mi opinión, un diseño, una pose y un color preciosos. Con una escultura increíble que se notan aquí además perfectamente. Que bien me ha venido que baje el sol para poder enseñar perfectamente esto. Que son pues las costillas que se ven perfectamente ahí. Bueno, los músculos en tensión, fijaos, los gemelos, está todo muy bien, muy bien hecho. Esta otra garrada tampoco la han pintado, siempre están igual. Así que bueno, como veis, tiene una pose bastante curiosa. La columna vertebral no está recta, hace así como una curva, como si estuviese pues disponiéndose a cazar o fuera ya ir a cazar. Y bueno, pues mola. Es una figura, bueno, distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados. Con un dinosaurio que normalmente no es muy común. No hay muchos juguetes, a no ser que te vayas ya algo de coleccionismo común entre los amantes más amateurs de dinosaurios. Y mola porque, bueno, pues eso, por lo rara que es, cada vez está siendo más difícil localizarla por ser de la primera variedad. Así que si la ves y te gusta, te lo pienses. Pues este es el Metriacantosaurus famoso, vaya nombrecito. Precioso. La verdad es que esta figura me gusta muchísimo, la pose me gusta muchísimo, está muy bien hecho. Es una pasada, es una pasada, tío. La verdad es que como fan de la saga, no es un bicho, yo no recuerdo haberlo visto en la última película. A lo mejor salió de Strangis, pero no recuerdo haberlo visto. Pero es una pasada, ojalá en la próxima le den algunos minutos, porque era temible. Si te ha gustado tanto como a mí, dale a like y compártelo en tus redes sociales. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos muy pronto con otro vídeo de otra cosa que probablemente no sean dinosaurios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.